Esto es lo que queda del 474 de la avenida Hidalgo, en Guadalajara, un predio devastado que alguna vez fue el pujante mercado Ramón Corona y que el pasado 4 de mayo colapsó tras un incendio. Ahora solo hay escombros y el arco de la entrada, una pieza que cuidadosamente especialistas del ayuntamiento tapatío desmontan para resguardarlo. Por un lado estaba el tema de reconocer de los materiales hasta qué punto eran piezas originales históricas y cuáles eran materiales de reposición. En este sentido se ha llevado una documentación, se dibujaron cada una de las partes y se hizo no solamente la numeración de la pieza sino la numeración, también se traslada como ya lo explicó la arquitecta a la parte del embalaje. Originalmente lo que habíamos planteado por anastilosis, buscar precisamente desmontar el arco y montarlo nuevamente en uno de los patios del museo de la ciudad. Ese es el planteamiento original que hicimos y por otro lado también la idea en un principio era de quizás bajar los florones en una sola pieza. Sin embargo, cuando ya se pudo hacer la inspección física directa en in situ, se admitieron varias cuestiones. Una, que muchas de las piezas eran piezas mixtas en su composición. Algunas tienen partes de reposición contemporánea, otras son parte de las piezas originales, de tal manera que cada uno de los elementos de los florones están integrados por piedras de distintos momentos. Los trabajos que se han hecho sobre el arco de la entrada del mercado Corona revelaron que a lo largo de la historia se han repuesto algunas de las piezas de cantera de la composición. Sin embargo, el trabajo que se realiza consiste en desmontar las piezas y clasificarlas. Se están resguardando particularmente en el museo de la ciudad lo que son las piezas del arco principal. Los demás elementos que eran las balaustradas, el rodapié y el pasamanos del perimetral se resguardaron de igual manera embaladas, numeradas doblemente, numerada la pieza, numerado el embalaje en un recinto asignado por la Secretaría de Obras Públicas. Todos estos elementos van a tener el mismo tratamiento y obviamente el tema de las placas también es muy importante. Las placas se están resguardando en Museo de la Ciudad y la placa más antigua que es la de mármol, iniciaremos los trámites de gestión para su restauración en la ECRO. Todo este material permanecerá resguardado y está a disposición para que sea integrado en el nuevo proyecto que se defina por parte de Obras Públicas y que determina el gobierno municipal. Los comerciantes de este mercado han sido reinstalados temporalmente a un costado del terreno donde se construirá el nuevo edificio. Sin embargo, no hay un proyecto aceptado aún para ejecutarlo, ni tampoco un presupuesto asignado. Con imágenes de Yasua Camarena, en su derecho, Rafael Hernández.